Esta noche, celebrando, Bird Day Band, Churi Castillo, SJG, escúchala, dicen, así que Dios me sigue bien, con eso nos vamos, y no les dimos adiós en la próxima de la serie, Sonido en la Sombra, USA, los temas sabrosos, Escúchala más como inicia, que vengan los tambores, con esta nos vamos, escúchala, Dice el gabacho, la cámara chambera, ay mamachita, nos decimos adiós en la próxima de la serie, Sonido en la Sombra, USA, Con esta nos vamos, dice, venga para las estrellitas del éxito, Sonido en la Sombra, Churi Castillo, El Príncipe, Palito Campoli, Lidzistrada, Muñequita Perea, Marquitos Bruno, Yaritza, Iván, Slim el Terco, Juanito, Rimal Verde, Guadalupe, Michamago Cruzito, La Pulguita, Sonido en la Sombra, Sonido en la Sombra, J.G., el Junior Teño, y los que faltaron, únicos reyes, y reinas del muerto imperio, Estrellitas del éxito, papá, escúchala, Lo nuevo de lo nuevo, dice, una flor, un capullo, Serido en el éxito, Estrellitas del éxito, Un Orgullo, La Banda Antaño, Bautizados como reyes, hermanito imperio, vengan para Zorra, Príncipe, Marquitos, El Blade, El Terco, El J.G., El Percho, Sleepy, Sonido en la Sombra, USA, muchas gracias, Emilia Bravo, el Dreamer, Capulín, Smokey, Juanito, y los que faltaron, únicos reyes, y reinas del muerto, Ya llegó la cámara, oficial, esta noche, los temas sabrosos, con eso nos vamos, no le decimos adiós, si es de la próxima, Es el éxito, dones gracias, Chinata Entertainment, el difamado, Zorra, venga para mi chamaco, S-M-O-T-E, las cinco letrotas, Pa, 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 puro Fabé, escúchalo, la cámara oficial, Tony, yo presente hoy, Desde la urbe de hierro, la cámara chambera, ay mamachita, sonido en la Sombra, USA, Esta noche, celebrando, Bertie Vance, Churico, S-M-O-T-E, escúchala, dicen, De Brooklyn, Sanlín, a Quincy, con dar mis saludos, con mis canalitos, con Pocismo Sparky, Ese Pachuco, chiquito, ese miserio, 100%, San Miguelito, Papanga, Brooklyn, Mario, escúchala, Venga para el spa, ya presente, como le gustan esas temitas, ese spa, con sentimiento, Dice, Dímelo Carmelo, Carmelo Reyes, Alex Reyes, Arturo Ortiz, con sentimiento, el príncipe, donde quieran que se encuentre, ese príncipe, El que representa, a Sabruca de Mañón, escúchala, baila y gózala, con eso nos vamos, Los temas sabrosos, los temas nuevos, los temas nuevos, con sentimiento y sabor, ¿con quién? Sorrido en la Sombra, USA, Dándole gracias, Alejandro Vílez, mi padrino, Sorrido Cumballa, Para mi hija del Terco, ya vienen sus audífonos, en Camenito, ¿verdad de Dios? A paso de Tortuga, pero ahí vienen, Pero los de la foto, chingan, Hay nomás que letrita, Venga para La Amarilla, Hasta que por fin llegó, ¿verdad de Dios? Dice, Dice el Gabacho, Dice el Gabacho, La Cámara Chambera, ¡Ay, mamachita! ¿Dónde dice Dios se va? Hasta ahí, hasta ahí, No le decimos adiós, Hasta el próximo en la serie, Los llevamos en muy buenas manos, Mi compañero, Arco Estéreo, Yeah, buddy, Esa noche, Muchas gracias, Chinanda Entertainment, Carlos Ortiz, El difamado, Zorra, ¡Los!